Es armador Oye Ben, ¿cuándo estará el cinturón cohete? Oye Tom, ¿cuándo estará el cinturón? Eh, manotazo Estará listo cuando esté listo Y molestarnos no lo hará más rápido Ben, Tom no me da respuestas directas ¿Cuándo va a estar? Se ve listo, ¿seguro que no lo está? No, digo sí, no está listo Bueno, como estoy ayudando Será el primero en probarlo No lo harás Lo prometiste No, lo hice Dame eso Bueno, vamos ¡Ey, ey! ¡Bájame! ¡No trates así a tu piloto! Oye, mira Ahora ayudas ¿Kinger? ¡Kinger! ¡Auch! No creo que el cohete esté listo, chicos ¡Esto es ridículo! ¡Exijo mi libertad! ¡Está lista la mochila cohete! Si estuviera lista No seguiríamos trabajando ¿O sí? ¿Qué? Oh, no No preguntaba si estaba lista Era la primera estrofa de mi nueva canción Me propulsaré al amor ¿También trabajan en un cohete? ¡Ja! ¡Qué rara coincidencia! ¡Wow! ¿Qué pasó? Él pasó Solo quería ayudar No hemos terminado la mochila Porque Ginger se sigue intrometiendo Oh, vamos No pueden esperar que no se distraiga con una mochila cohete Es solo un niño Sí, solo un niño Mira, Tom y Ben deben trabajar sin más distracciones ¿No quieres ayudarme a escribir una nueva canción? ¿Soy yo volando un cohete? No, es una metáfora Del amor ¿Amor? ¡Paso! Hank, ¿qué haces? Por favor, que sea algo divertido Shh, Ginger Es mi nuevo show favorito Diyo Ninja ¿De qué se trata? ¿Nijas? Te escucho ¡Ja, ja! Me robé la tienda, la pastelería, los juegos y los fuegos artificiales Ahora me subiré a mi moto robada y escaparé No tan rápido, Sergio Buddy ¡No! ¡Es niño ninja! ¡Ja! El principal es niño ninja Es como, digamos, un niño ninja Mis habilidades ninja te han vencido ¿Qué te parece, niño ninja? ¡Jack! ¡Es lo más genial que he visto! ¡Quiero ser ninja y hacer lo que quiera! De hecho, Ginger Ser ninja es mucho más que hacer todo lo que tú quieras Créeme ¿Por qué guiñas y sonríes? ¿Eh? No sé de qué estás hablando ¿Eh? ¿Eh? Es como si quisieras decir algo sin decirlo en verdad Hank, ¿eres un ninja? Quizá esto responda a tu pregunta Llegar a ninja no fue fácil Tuve que unirme al club de fans de niño ninja A descargar su libro de entrenamiento Y comprar la bandana oficial Enseñame a ser ninja, por favor Sí, 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 sí Porfis, porfis, porfis Haré lo que sea Muy bien Te mostraré el camino ninja Si sigues tres reglas Uno, haz todo lo que diga Dos, solo usa tus poderes ninja para el bien Ahora ve Bueno, solo fueron dos reglas Y esa es tu primera lección No entiendo Pensé que ser ninja solo era saltar y dar gritos geniales No te preocupes, llegaremos Primero, debes despejar tu mente Para que entren las cosas ninja Mientras esto, sale ¡Jajaja! ¡Uta! ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué es esto? Te dije, hormiga Para aprender los saltos mortales del ninja Tu mente debe estar despejada Lo hiciste a propósito Para que no me riera ¡Ah! Empiezas a entender ¡Jajaja! ¡Va, va, 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 va! El ninja debe ser capaz de lo imposible Con los ojos vedados El ninja debe aprender a ser sigiloso El ninja debe tener una mente libre de... Distracciones Mi trasero hizo mal Angela, ¿de veras quieres hacerlo? La canción es de mochilas, cohete Si no tengo experiencia real ¿Cómo sabré si mi canción tiene algún sentido? ¡Hagamos esto! Y contando en tres, dos, ok, ya se va Cohete Tu amor me eleva como un cohete Amor ¡Oh, vaya! Se ve doloroso ¡Que alguien me baje! ¡Ah! ¡Ginger! ¡Me salvaste! ¡Pero la mochila sigue ahí! ¡Ya! ¡Excelente, bisaltamotes! ¡Arigato, sensei! Oye, 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 oye ¿Qué sucede? ¿Por qué Ginger nos intenta robarse el cohete? ¿Por qué Hank me enseñó mi camino de ninja? ¡Claro! ¡Au! ¡Ehh! ¡Wow! ¿Ok? Ok, todos, es hora de volar esta cosa Si funciona, estaremos más cerca de una mochila cohete en cada hogar Piénsenlo, menos tránsito, o elevadores, o transelevadores Hola a todos, soy yo, su amigo Talking Tom Les doy la bienvenida a la transmisión en vivo del primer vuelo de prueba Mírate, antes de entrenar, intentarías robar el cohete Ahora tienes calma de ninja Sí, maestro, soy ninja poderoso Oye, Ben, ¿por qué no le dices al público en casa la velocidad máxima de esta lindura? Aproximadamente 250 kilómetros por hora ¿Qué? Así es, a menos que seas del tamaño de Ginger aquí En cuyo caso, quizás puedas llegar hasta unos 350 ¡Wow! Recuerda, pequeño, calvadilla Sí, ser ninja es más que obtener lo que quiero Ah, algo más, raya de carreras ¿Alerones? Rayas de alerones Genial Ahora, normalmente yo sería el primero en subirme, pero ahora haré una excepción ¿Qué? Alguien merece más este viaje que yo mismo Alguien que ha probado merecer este gran honor Sí, después de todo, sí usaré el cohete Sí, este es el mejor, más asombroso día Eh, quiero decir, fluiré hacia donde me lleve el río de la vida Bien, ahora esta persona quiere mucho subirse a esta cosa Hablo de la única y verdadera persona ¡Angela! ¿Qué? Quien valientemente nos ayudó antes Supongo que entonces será tu segundo abuelo con eso Digo, si lo piensas Así es, Tom, lo será Ginger, tranquilo Recuerda el entrenamiento Recuerda esto ¡Quironilla! ¡No me dejan hacer nada! Pues bien, si no me dejan usar la mochila cohete, la tomaré con mis poderes ¡Ginger, no! ¡Hay tiempo de hacer lo correcto! ¿Y por qué? Todos me tratan como un niño ¡Pues lo soy! ¡Soy niño ninja! ¡El niño ninja! Escucha, escarabajo No te dejaré usar tus poderes para robar cohetes ¡Ha llegado a esto! ¡Así es! ¡El maestro es ahora el alumno! ¡Sí! ¡Odio cuando eso pasa! ¿Qué? ¿Y esa música qué? Ah, es mi nuevo tono de ninja ¿Me puedes esperar? ¿Hola, mami? Sí, no puedo hablar ahora Es que tengo una batalla ninja con Hank ¡Sí! Ok ¡Llegaré para la cena! Yo también te amo ¡Esta es tu perdición, Hank! ¡Oye! ¿Ese no es el actor que hizo del hermano de niño ninja, Taekwondan? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Es mi mochila! ¡Sayonada! ¡Significado! Bueno, al menos sabemos que funciona ¿Qué? ¿Por qué me grabas? ¡Graba la mochila! Bueno, supongo que debimos saber que Ginger, el ninja, era mala idea Ah, bueno, como dijo el profesor de karate de niño ninja Cuando tienes mucho poder, la responsabilidad es algo que a veces debes considerar de vez en cuando Es tan cierto Pero, ¿a dónde fue Ginger? ¿Deberíamos preocuparnos? ¡No me arrepiento! ¡Oh, oh! ¡Quiero ninja! ¡Sayonada! ¡Whisky! ¡Tom! ¡No publicas las selfies! ¡No, no, no! ¡Angela! ¿Qué hacemos? ¡No! ¡Whisky!